Un diván hermoso, bienvenidas Paula y María, Marul, Paula y María, María y Paula. Gracias por irme. Qué lindo que han venido las dos. Aparte al mismo precio. Dos por uno, dos por uno. Nunca hicimos terapia de pareja entre nosotras. Bueno, siempre hay una primera vez. Y tenemos un informe de presentación. Con ustedes, Paula y María, María y Paula. Compramos porque hace bien. Acá lo compramos. Arama y con mosquitos. ¿Cuándo fuiste al supermercado? ¿Cuál es María? ¿Cuál es Paula? ¿Cuál es? Voy a adivinar. Yo soy María y ella es Paula. Mi mejor amiga. Siempre nos gustó escribir. Digo que cuando las nenas se van a dormir la siesta, si usted me autoriza y no tiene problema, le prestamos el artefacto. Uno de los primeros programas que hicimos fue a Torrantes. Un fuerte aplauso adelante, Messi de Francia. Hola, Pato. Hola. ¿Esta hoy? ¿Esta hoy? ¿De dónde estás? Nosotras estudiábamos actuación. Qué tristeza, tirar una torta a la basura, así, ¿no? La verdad, qué actriz, ¿eh? A mí me encanta, yo ya lo sé. Con tu papá estuvimos separados un tiempo. Después vino todo esto, la internación, lo del pie y todo eso, sí. Yo lo engañé con su único amigo. Con él. Con él. Con él. Es frustración. Esos son los responsables de tu sufrimiento. usar nuestro parecido físico de manera poética, por decirlo de alguna manera. Lo que el río hace. Lo que el río hace. Las hermanas Badul. Con María escribimos desde muy chicas. La escritura ha sido un refugio. Yo soy nacido en esquina. Nuestro papá se fue a vivir a Corrientes, a una ciudad pequeña que se llama Esquina. Íbamos todos los veranos. Yo siento que es un vínculo particular y que tiene una conexión diferente a un hermano convencional. Muchas veces y nos sigue pasando de comprarnos la misma ropa o hacernos el mismo regalo. Terminamos con una frase de la obra que dice, tranquila, hija, nos decía nuestro papá, quédate donde el tiempo te dure más. ¡Ay, son hermosas! ¡Qué lindo! Se nos regalamos. ¡Qué lindo! Aparte algunas imágenes que no las habíamos visto más. La de la bailanta, la de la comparsa, digo, está muy bien esa en esquina. ¡Ay, ahí fuimos las Islas Malvinas! ¡Qué lindo! ¡Ay, es una cara de criatura! ¡Ay, gracias! ¿Les gusta todo esto que les pasa? Me imagino que sí, ¿no? Todo este talento que han tenido desde niña y que siguen teniendo y han desarrollado y se han animado a contar historias y de una manera tan particular. Sí, la verdad que sí. Es un privilegio poder hacer lo que a uno le gusta y como vos decís, quizás algo tan íntimo o tan personal que repercuta tanto en la gente y que haga que la gente también se lo apropie de alguna manera. La verdad que sí, es un privilegio, estamos agradecidas. Porque lo que el Río hace, que ya está en cartelera, ¿hace cuánto, chicas? Y este es el segundo año. Segundo año, con un éxito arrollador, entradas súper vendidas, igual tienen que ir al Teatro Astros. Habla de ustedes dos, ¿no? Y es muy íntimo, muy hermoso el relato. Sí, es una historia muy cercana, es bastante autobiográfica, si bien es una ficción, pero tiene elementos muy de, sí, de nuestra historia, el vínculo con el padre, nuestro papá está presente de una manera bastante real. Esquina, que es esta ciudad de Corrientes donde nuestro papá vivió años y es un lugar donde nosotras, bueno, crecimos y adoramos. Y bueno, y así como frases de nuestro papá, cosas, pensamientos, cosas muy de nuestro universo, que la verdad es una sorpresa primero y después, bueno, una bendición, que eso repercuta en tanta gente, ¿no? Como que tanta gente sienta cercano a algo tan nuestro. Algo tan de ustedes, pero creo que tiene que ver con la historia también de todos, ¿no? Te digo, cada uno tiene también un padre con determinadas características, una mamá que se puede identificar, una infancia en un determinado, en un pueblo, ¿no? O en una ciudad, creo que tiene que ver con eso. Vimos acá con María y con Paula y en el video había partes de cosas que se compran las dos, lo mismo sin consultar. ¿Esto les pasa mucho? Sí, sí, nos pasa. Constantemente. Sí, en el pasado y en el presente nos sigue pasando. Cuando éramos chicas también íbamos, nos comprábamos para los cumpleaños, íbamos ahí en Rosario a la peatonal a comprar, nos hemos regalado la misma muñeca, la misma medallita. Hace poco nos compramos el mismo pullover en una tienda. Que es muy gracioso porque la aventura me dice, volviste, te vas a comprar otro, ¿no? Son dos personas distintas. Nos pasa un montón de veces, yo hace poco me fui a comprar una camisa y la chica que atendía me dice, ay, te la llevas de nuevo en otro color. Digo, ay, espera un minutito, le saco foto y le mando a María, ¿vos te compraste esta camisa? Sí, la semana pasada. No, gracias, la tengo que dejar. Ahí está poniendo fotos de chiquita. Ay, mirá esa foto. De un acto. Ay, con nuestras amigas de Rosario. En el monumento a la bandera. Qué amorosa. Es muy lindo lo que hacen, chicas, la verdad que es hermoso porque sobre todo me gusta porque en esta cosa de actuar las dos, sobre todo en lo que el Río hace, una es como también como el pensamiento de la otra por momentos, ¿no? Me da la sensación. Sí, es como que usamos, bueno, la duplicidad, aprovechando el parecido físico, compartimos el rol, hacemos el mismo personaje que es Amelia y por momentos, sí, una es el pensamiento de la otra. No, pero en otros momentos es ella que se reencuentra con ella misma, como que va cobrando diferentes significados. Y todo nació en pandemia, hicieron un documental. En realidad la obra nació antes de la pandemia, íbamos a estrenarla en el 2020 en el Teatro San Martín, vino la pandemia, todavía no la habíamos empezado a ensayar. Y a raíz de la pandemia, el teatro nos ofreció hacer un documental para colgar en la página del teatro, que ahora está en la bio de nuestro Instagram o en la bio de lo que el Río hace también, se puede ver. Hacer, en realidad, algo audiovisual sobre el material. Y nosotras elegimos hacer un documental sobre el proceso creativo de la obra. Junto a Belina Zabadisca, que es una documentalista que también nos ayudó a dirigirlo, lo dirigió. Y ahí, dentro de ese documental, hay una parte que contamos todos los objetos gemelos y las cosas que nos regalamos. Y ahí se ven algunas cosas como hasta el lavarropas. ¿Se han enamorado de un mismo caballero alguna vez? Eso no. No. Por suerte no nos pasó. Pero sí, chicos, que se han confundido. A lo mejor querer como tirarle onda a una y... La gente que nos conoce mucho nos diferencia. Digamos, novios y eso, no se confunden, maridos menos, pero sí quizás, bueno, de lejos o algo. Sí, puede haber pasado, sí. Sí, la gente nos confunde. ¿Le han pasado alguna cosa extrasensorial, las sensaciones sobrenatural? Diría que sí. O sea, no sé si tanto, tanto, como por ejemplo que, no sé, que yo me golpeo la cabeza y a ella en el momento le duela. Pero sí hay una conexión especial y un vínculo y muchas veces sabemos lo que la otra piensa, lo que la otra quiere o si está mal. O a veces pensamos la misma cosa en el mismo momento. O sea, creemos que es un vínculo particular. Eso, eso pasa. Y un papá, bueno, una mamá deliciosa porque se viene hablando del padre y en la obra se habla del padre, Roque, pero un personaje que no solo ha dejado huella en ustedes, sino también en gente que conozco. Y hoy me compartieron una carta que la tengo, que escribió Roque a Mariano Aguerre. ¡Ay, sí! Polista en la oportunidad que él ganó una copa. ¡Ay, me muero! Así que esto lo quería compartir con ustedes porque me lo mandó Tati, la mujer de Mariano, y me pareció como una ternura, ¿no? Y me gusta lo que dice arriba, para, porque yo... ¿Querés leerla, Manu? Ahí arriba lo que dice, lo importante. No sé si lo puedo leer. Dice, no importa que no amanezca, de noche también se anda. ¡Ay, sí! Esa era una frase que mi papá decía todo el tiempo, todo el tiempo. Y es tal cual, no importa que no amanezca, de noche también se anda. Sí, sí. Y esta foto me mandaron del tomando mate ahí. ¡Ay, Dios mío! Por favor, mira. Era, era muy, él era muy, bueno, un artista, escribía mucho y era muy, para él era muy importante la amistad, o sea, era, fomentaba mucho los amigos, era una persona que se hacía querer mucho, muy generosa, con mucho sentido del humor. Y muy de expresar sus sentimientos, ¿no? Él escribía a veces a máquina, con una máquina, una libetti. Sí, sí. Y a veces a mano, Carlos. O sea, que de ahí viene. Le encantaba, como que era muy, muy de abrir su corazón, y sí, con los amigos, y bueno, y también con nosotras, sí. ¡Ay, gracias! ¡No! Después se las doy. Y ahí a mí me mandó después más, porque me entras en el transcurso del programa, pero después se las comparto. ¡Qué linda la foto! Bueno, volvemos a convidar a la gente para que vaya al Teatro Astros, que no se lo pierda. Sí, están de miércoles. De miércoles a sábado, a las 20, los sábados hacemos dos funciones en el Teatro Astros. Sí. Y también está la Pilarcita. Eso, la Pilarcita, que la recomiendo, porque también la vi y está preciosa en el Camarín de las Musas. En el Camarín de las Musas. Estamos viernes y sábados a las 20 horas. Muy bien. Me encanta. Bueno, se vendrán muchas cosas. Hubo muchos premios también que han recibido, así que merecen lo mejor, chicas. Gracias. Un encanto tenerla. Muchas gracias. Este aplauso para las dos. Gracias. Y vayamos al teatro, que hay cosas hermosas para ver. Gracias.